Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Youssef Nesiri ha vuelto a recargar su valor como futbolista del Sevilla Fútbol Club tras un 2022 terrible en sus actuaciones con su club, pero sobresaliente en cuanto a su actuación en el Mundial de Qatar, el delantero de 25 años vuelve a ser codiciado por un club de la Premier League que lleva tiempo tras sus pasos. Si en el verano de 2021 el Sevilla rechazaba una propuesta superior a los 30 millones por el marroquí, el club londinense ha vuelto a la carga y ha contactado con los agentes del jugador para lanzar una nueva propuesta. Aquella ni siquiera llegó a estudiarse puesto que el propio Nesiri la rechazó al instante. Ahora no es el goleador que deslumbraba con sus 24 goles en una temporada, aunque su parecer puede seguir siendo el mismo. Y tampoco el West Ham ha llegado con un carro de millones que coloquen al Sevilla en la tesitura de presión al jugador a que haga las maletas. Hay que hablar de la información de Athletic que ha sacado hablando del posible fichaje por el West Ham por parte de Youssef Nesiri. Antes, eso sí, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Badón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues, según avanzado de Athletic, el West Ham pretendería una cesión con obligación de compra. Dependerá de a cuánto ascienda esa compra en verano, aunque el club andaluz no puede arriesgarse para nada a perder a uno de los dos delanteros que le quedan en la plantilla sin una oferta fuera de mercado encima de la mesa. Una compra en enero que ayude a Monchi a realizar fichajes de mayor valor a los que aspira en este momento con las manos atadas en cuanto a disponibilidad económica. Igualmente, la situación deportiva del Sevilla no invita a excesivas aventuras. Se ha visto aún en Nesiri distinto a la vuelta del Mundial. Es un futbolista que basa gran parte de su fútbol en la confianza que sienta. La ha recuperado en su selección y solo con ver sus movimientos en el campo ya se sabe que vuelve a estar con la flechita para arriba. Hizo tres goles en Copa y estuvo muy activo frente al Getafe. Todo dependerá de los números que pueda alcanzar el West Ham u otro club que apueste por uno de los delanteros más destacados del Mundial. El Sevilla, al menos, se frota las manos con su revalorización. En Nesiri, por su parte, no quiere saber nada de salir de Nerrión. O llega un club grande o su intención es seguir haciendo carrera como sevillista. El mercado, en fin, se mueve y el Sevilla comprueba que su plantilla sigue teniendo un valor destacado en el mismo. Bueno, yo creo que una cesión con obligación de compra en otro contexto sería una buena operación. Pero hay que tener en cuenta que Mochi necesita líquido para así poder llevar a cabo otros fichajes. Así que también entiendo la parte del director deportivo de San Fernando de decir Bueno, es que por Nesiri tendría que llegar alguien. De hecho, estando Nesiri en la plantilla debería llegar por lo menos otro delantero. Y claro, con una cesión no veo líquido a corto plazo. Por tanto, me interesa menos que una oferta que diría yo a partir de unos 12-13 millones que para mí sería lo mínimo razonable. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Tiene que salir sí o sí en el Serie del Sevilla Fútbol Club? Te leo evidentemente en los comentarios y es que sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete, considera hacerte miembro del canal. Por tanto, solo 3 euros al mes es desde luego la mejor forma que tienes para apoyarnos. Así que muchas gracias de todo corazón si terminas tomando esta decisión. Y si quieres adquirir algún productor relacionado con el Sevilla Fútbol Club o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente, que sepas que estoy encantadísimo de que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.